Podríamos poner una mesa como... ¡Como vos! Normalmente así se ve en todos los podcasts y es la idea que tú tienes de podcast, ¿cachas? Muy aparte, si es solo audio, cuando lo transformas a video, ves a personas sentadas en una mesa, hablándole a un micrófono enfrente y tal vez dialogando, entrevistando... Y creo que ahí se aterriza bien la idea, ¿no? ¿Cómo que...? ¿Qué? No sé. Crítica. Soy observador. No, pero creo que está chévere. O sea, como que aterriza la idea, como que, ok, tienes tus referencias, pero la referencia no es tu motivación. Tu motivación es la creación de tu concepto. Ajá. Y ahí es como que no se muere a largo plazo. Y te hablo desde nuestro error, porque ese fue como que vimos como ese... Como el papá de la inconstancia, ese motivo. Sí, sí, sí. Tal vez si lo transformaríamos... Exacto. Tal vez con la motivación incorrecta tal vez el proyecto se transforma de diferente manera. Entonces, si bien en el sillón podemos estar acostados y relajados y hacer cualquier cosa, si tenemos una mesa así, no podríamos hacerlo. Claro. Necesitamos un poco más... ¿Qué vale verga tu mesa? Ya cálmate. Ya cálmate. Oye, está ahí para contar como... Está chingón balón. Oye, ¿y qué es esto de aquí? Una lámpara. Sabe que veo en los podcasts y digo, ¿qué es? Secretos de Morphe Podcast. Es una lámpara. De hecho, no es tres delgabo. ¿Y esto qué es? Este es un vaso. ¿Y este micrófono qué es? Anotando todo, ¿no? ¿Y este micrófono cuál es? Ah, sure. Tenemos un video en el canal principal. Le recomiendo a la gente también que lo vea. Donde contamos todo. Literal, los equipos que utilizamos. Qué bacán. La distribución de contenido. Todo, todo, todo lo que hemos aprendido en este... Está como clipear, loco, para ti. Todo, todo. Todo, todo. La distribución, cómo ganar plata, cómo monetizar. Para que la competencia me haga peso, dice. Claro. Porque veo que están haciendo las cosas mal. Humildad. Para ver si así hacen las cosas bien. Es que el primero siempre debe poner la... El primero debe poner la barra alto, como siempre. La barra alta. Para que los demás... No, mentira. Bueno, tampoco somos los primeros. Nada, pero... Solo los mejores. Solo los mejores. Oye, la otra vez vamos a ver una conversación de esas con el... Chuta, no sé si puedo decir esto. Fue una conversación interna con Nexa y Michael. Y ellos dijeron, esa semana estábamos analizando nuestro contenido y no sabemos si somos el mejor podcast o sobre el más visto. Es Disney. Claro, palabras de ellos. Y fue como que si nos sentamos en esa base de nuevo. Así como que es la conceptualización de las vainas y toda la cosa para que no... Literal, hoy por hoy. Ayer le escuché en una conversa a un pana que decía que hoy por hoy los números ya no son como antes. Porque ya las redes ya lo notifican a todos. Sí, sí, sí. Solo son como que el número de la gente que normalmente te ve. Es como una referencia nomás los suscriptores y toda la cosa. Porque hay canales de 100 mil que en un punto ya no llegan ni a 20 mil suscriptores. Mi canal de Diego Villasez, chuta, tengo 200 mil y está medio muerto. Es más difícil medir tu influencia completamente. Ya no es como antes. Ajá. Antes sí era como que chuta, 200 mil. Y sí creo que notificaba al menos la mitad, loco. Sí, sí. Ahora como que entre tanta cantidad de canales, ya no... Ya no te notificas. Oye, ¿sabes que algo que también está muy bacán de su podcast y creo que es parte de su éxito? Es que dicen cosas que no muchos se atreven a decir. Como cuáles. Justo lo que dice el Dani. Te reúnes con tu ex y hablan de cosas que probablemente la gente normalmente no se reúne a conversar otra vez con tu ex, ¿me cachas? Pero ustedes cogen y prenden la cámara. ¿Tú no conversas con tu ex? ¿No conversas con tu ex? ¿No sabrán hacer el amor cada 15? No, no, es chiste. Es chiste. Por eso te tengo que tomar un cafecito y le paso unos besos. Es así. El carlito. Eso, eso. No, no, no. Pero sí hay esa, es lo que te digo, como que sí hacemos chiste de todo. O sea, no nos, no nos, creo que esa es la otra cosa que hablábamos, pero eso ya fue en Ambato cuando le contábamos al Daniel el concepto del podcast. Le decíamos, brother, hablemos de esas cosas que, chuta, loco, nos han pasado huevadas en la vida. O sea, han sido 10 años que creo que una de las razones de las cuales yo me moví a la música un tiempo fue porque no puedo estar todo el tiempo en la comedia y feliz porque que es comedia, loco. O sea, a final del día sí se siente cuando estás triste. Es otra parte que tienes. Y como que yo le decía, loco, ahora me motiva saber que a pesar de que nos han pasado huevadas en el camino, aún nos reímos de la vida. Tráeme a mi ex, que es quien me rompió el corazón y quiero cagarme de la risa con la man, ¿cachas? O sea, por ahí también se forma más el concepto. Tráeme a un man que le caigo mal. Estamos pensando cosas así también. Hacer el tag del enemigo. No, atención. Cosas así, ¿eh? Conquillos. Pero sentarnos a hablar, ¿cachas? Tengo que enfrentarlo, enfrentarle a la vida con... Oigan, y cuando pensaron en esta idea de invitarle a su enemigo, ¿quiénes son los que están en la lista? No, no es ni tan enemigo. No, pues. O sea, era... Y ni siquiera es como que... O sea, supongo que hubo algún beef en algún momento de su vida y ya. No, ni siquiera tanto. La idea nació y hasta ya hicimos, pero de otra manera. Bien. Es decir, si te cuento un par de cosas, ya te voy a sapear. Ah, ¿quién es? Como lo que estamos planeando. Lo que estamos planeando. Porque eso también son cosas que no van a salir. Ajá. Pero por ahí va la cosa. Claro, pero más bien cuenten lo que puedan contar, que más bien le genere curiosidad a la gente y vayan a su podcast. Que se va a encontrar con todas esas cosas. O sea, nos vamos a encontrar con esas cosas que no nos gustan a nosotros mismos. Ya. Y vamos a buscarle el lado bueno porque... Como lo que te digo con mi ex novio. O sea, imagínate. Lo mismo, lo mismo. ¿Crees que... O sea, a mí en algún punto me hundí en el rol de artista de como que soy artista? Nada. El... El Mati es así. El Mati es la leyenda, ¿no? Obviamente. Pero mira, que venga mi ex y me diga, eres un cursi de verga que nos creó un idioma de oso. Ya es como que te... O sea, en mi propio... En mi propio terreno viene y te baja de la nube así. Claro, es como que te robustearon ahí. Claro, exacto. Y eso como que me encanta. Porque en esta etapa de mi vida me siento como que chilling, cachas. O sea, no quiero guardar ninguna imagen ni nada. Quiero gozármela. Estás dispuesto a recibir. Sí, sí, sí. Ya no va a dar. Ya no. Y es bacán porque ya te digo, han sido etapas, como te digo, la de Chimboster, luego Yo Solo, luego el artístico. Y luego vuelve el Mati a nuestras vidas y le trae este refresh de no tomarse tan en serio la vida. Y se vuelve una época bacana. Oye, y hablando de esta época bacana, entiendo que por ahí, para este nuevo proyecto ya tienen experiencia de otras cosas. ¿Qué le aconsejarían a la gente que por ahí tiene esta misma idea que ustedes hace 10 años o que están en este momento tratando de crear contenido? ¿Qué tip, qué consejo, qué cosa no debería dejar de hacer, por ejemplo, para crear contenido? Lo de siempre, constancia. ¿Qué no debería dejar de hacer? Constancia. Porque es que hay muchos proyectos que tienen buenas motivaciones y que por falta de constancia no, yo siento que se quedaron ahí, murieron, cachas. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. No vamos a meter en cosas. Pueden malinterpretar las cosas. No, pero por falta de constancia no se ha quedado ahí, cachas. Dame contenido. Es como que empiezas a hacer contenido y al siguiente día lo dejas y luego todo el mundo dice, uy, ese pelado tenía talento. Tenía talento, tenía futuro. Se enamoró. Ahí dice. No, ayer hablamos, ¿no? Justo con un creador que se enamoró. Porque hay mucha gente que piensa que sube el primer contenido y el primer contenido se fue viral. No, ayer. No. 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 No.